Estamos haciendo la contratación de dos centros de aislamiento más. Esto en virtud de que nuestros centros de aislamiento han quedado ya llenos. Entonces, en virtud de ello, hemos hecho ya todas las formalidades en el tema administrativo para hacer la contratación. A diferencia de los anteriores centros de aislamiento que nosotros hemos contratado, esta tiene mayor capacidad, uno de ellos tiene capacidad para 50 personas, en el cual van a poder estar aislados, tanto personas que tienen seguro como los que no tienen seguro, con el propósito de poder precautelar la salud de la población potosina y tenerlos a los sospechosos aislados y no poner en riesgo al común de la población. ¿Cuándo se va a concretizar esto? ¿Y dónde están ubicados? Ya nosotros lo hemos, ya estamos finalizando, simplemente falta la suscripción del contrato que será el día de hoy, no vamos a dar los lugares en virtud de que esto genera mucha susceptibilidad. Hoy vamos a decir el lugar, pero el día de mañana va a querer haber en este lugar una treintena de vecinos oponiéndose a esto.